Que había paro primero, después que no había paro, lo cierto es que parece que a alguien se le paró, o de pronto fue un paro loco. Oye, tranquilo viejo. Pero antes de que yo me enrede voy a preguntarle a la gente, ¿qué pasó en el supuesto paro del día del paro? ¿Qué iba a haber paro? ¿Qué no iba a haber paro? ¿Qué mismo pasó? ¿Cómo vivió el día usted? No, yo la vine, yo sí la vi un poquito duro, pero gracias a Dios que habían... ¿Cómo la vio duro? Por el motivo que mi hija también viene viajando, pues. Oiga, ¿usted cree que hay paro bueno? Ningún paro es bueno. ¿Cómo vivió usted la jornada? Todo esto ha sido puro paro. ¿Paro loco? Paro de loco. Si me dicen una cosa, me dicen otra. Oiga, ¿es bueno hacer paro? Bueno, por un lado no, porque afecta a toda la economía. Por otro lado, protestamos por algo, por la inseguridad. Oiga, pero a cierta edad, ¿es bueno que se pare algo? Claro, claro. Estamos bien parados ahorita. ¿Un paro cardíaco? No, no, eso no. ¿Usted cree que los paros son buenos? No, los paros nunca son buenos. Pero a esta edad sí es bueno que se pare algo. Ah, no, pues depende. Oiga, pero a su edad y la mía es bueno que se pare algo. Tiene que pararse. Firme. Firme. Siempre. Siempre, toda la vida. Desde la terminal terrestre de Guayaquil, para decirles que lo tenemos bien parado. El deseo de trabajar, de progresar y de incluirles la mano.